muy buenas amigos como están bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo para el canal soy el blonde y en el dedo hoy le traemos otro vídeo informativo aquí en el canal como siempre hacemos este tipo de vídeo informativo de los requisitos mínimos recomendados que tienen que tener tu computador para mover x juego ahora en el día de hoy le traemos los requisitos mínimos recomendados que tienen que tener tu computador para correr el crisis remaster para pc entonces inmediatamente vamos a comenzar a decir los requisitos mínimos que debe tener tu computador para correr este videojuego dice debe de tener windows 10 de 64 bits un procesador y 5 3450 un ryzen 3200 y mínimo tiene que tener 8 gigabytes de ram exige una tarjeta gráfica rx 470 o una gtx 1050 ti y tienes que tener un espacio de disco duro de 20 gigas y exige mínimo debe tener tu tarjeta debe ser compatible con dire x11 tu tarjeta gráfica tiene que tener 4 gigabytes de web ram para poder correrlo a 1080p es lo mínimo que exige así que vamos a pasar a decir los requisitos recomendados para correr este juego a la mejor calidad exige lo mismo que el anterior windows 10 de 64 bits un procesador y 5 7600 kb de séptima generación o un ryzen 5 en mínimo exige 12 gb de ram y una tarjeta de vídeo rx vega 56 o una gtx 1660 ti y lo mismo un espacio de disco duro de 20 gigas y exige que tu tarjeta de vídeo debe de tener dire x11 bueno si tiene dire x12 pues mucho mejor y recomienda que tu tarjeta de vídeo tenga una memoria gráfica de 8 gb para jugarlo en 4k así que estos son los requisitos mínimos y recomendados que tiene que tener tu computador para correr este videojuego del crisis remaster en la descripción le voy a dejar el link de la página de donde yo saque los requisitos de este videojuego para que no me salte por ahí como saltó uno diciendo que yo me estaba inventando los requisitos y todo eso pero yo no voy a hacer algo así sabe que esto es una formación muy importante para cada uno de ustedes y que le voy a dejar el link ahí abajo en la descripción así que señores nos veremos en la próxima bye bye